Listo, ahora vamos a atender la conversión de un ángulo en sexagesimal pero expresado en grados minutos y segundos hacia decimal y también de decimal a grados minutos y segundos. Entonces, para hacer esa conversión necesitamos hacer lo siguiente. Primero, esta operación es una suma de tres sumandos. El primero es el grado, el segundo es el minuto dividido entre 60, el tercero es el segundo, que es, para este ejemplo, 2 entes 3600. Entonces, esta operación se realiza para todos los ángulos. El grado más el minuto sobre 60 más el segundo entre 3600. Igual, 270 más 36 sobre 60 más 12 entre 3600. Finalmente, 359, 1 entre 60 más 59 entre 3600. Ya está. Uno debe elegir cómo afrontar esta operación. Puede ser de manera compacta, como está acá, o de manera expandida. Por ejemplo, uno puede hacer grados minutos y segundos. Acá pondré el ángulo en decimal. Puede hacer de la siguiente manera. Separar 117 es el grado, el minuto es el 4, el segundo es 21 y operar grado más minuto entre 60 más el segundo entre 3600. Ya está. Ya está. Tengo que elegir cómo hacer esta operación. Ahora, una vez obteniendo ya estos valores angulares, pero en decimal, ya me permite hacer las operaciones que yo requiera. Por ejemplo, si quiero sumar acá, por ejemplo, quiero sumar el ángulo A y el ángulo B. No se puede porque es un texto. No es un número. Quiero hacer el seno del ángulo A. Tampoco se puede. Pero, una vez ya cuando obtenemos el valor decimal, ahora sí, hacemos la prueba. Ya está. La suma del ángulo A con el ángulo B ofrece un valor. El seno del ángulo A ofrece un valor. Entonces, para eso, nosotros necesitamos convertir de grados minutos y segundos a decimal para poder hacer las operaciones que se requieran. ¿Qué se requieran? Puedo hacer en radianes. Y ya está. Ya tenemos. Ahora, ¿qué pasa si tengo de decimal? De decimal quiero convertir a grados minutos y segundos. Eso se va a lograr con la fórmula que les estoy ofreciendo acá. Es decir, la fórmula que estoy marcando en negro. Donde, como pueden ver, todas las funciones del Excel giran en torno a una sola variable. Esa variable es el ángulo en decimal. Es decir, solo necesitas ese dato para poder hacer esta operación. En esta fórmula, como se observa, indica H4. Porque es la celda donde se encuentra este ángulo en decimal, H4. Entonces, cuando ya tienes esta fórmula, puedes copiar. Y como ves, sí nos arroja un valor correcto. Este es el valor calculado. 359 grados, 1 minuto y 5 y medio segundos. Que es tan igual al valor de dato. 359, 1,59. Listo. Ahora, el desarrollo de esta fórmula, que es un poco extensa, se hace de la siguiente manera. Necesita, por ejemplo, para este dato, 117, 4,21, expresado en decimal. Este decimal está en la celda B3. Necesitas hacer unas tres operaciones para hallar el grado, el minuto y el segundo. Que están expresadas acá para los que quieran revisar. Luego, cuando uno obtiene el grado, el minuto y el segundo, tiene que unir con su respectivo símbolo, con texto. Y para unir ese texto, se usa la función en Excel de concatenar. Concatenar. Entonces, uno une el grado con su respectivo símbolo, el minuto con su respectivo símbolo, y el segundo con este símbolo de comillas. Entonces, finalmente, vamos a juntar todas estas fórmulas en una fórmula única, que les estoy ofreciendo acá. Y como les digo, solo necesitan un valor en decimal. Cualquier valor en decimal. Cualquier valor en decimal. Tienen un valor en decimal, copian esta fórmula, y ya está. Otra vez. Copian esta fórmula, y ahí tienen el dato. Para un lado exacto, también. Ahí está. Listo. Entonces, mediante esa fórmula que es, sí, un poco extensa, pero vale la pena, porque nos sirve para cubrir cualquier cantidad de data que tengamos. Eso sería todo. Gracias. Gracias.